¡Suscríbete al canal! La verdad, Hernando, que el estadio es una fiesta. Y si jugamos en el Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Aymeric Laporte trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad. Y en la parte de arriba solamente un jugador para rematar el juego de ataque del resto de sus compañeros. ¿Cómo cambió la historia del Manchester City con la llegada del jeque, no? Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero. Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos las pilas. Se asoman y la ve clara. A ver si la cruza. Ahí la entrega de nuevo. James. Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo. Cómo mueve el balón por toda la cancha. Es un baile. Rodrigo. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca una oportunidad. Rafinha. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí llega la ayuda. Y devuelve la bocha. James. Rodrigo. ¡Ay, trabajo de la defensa! Kevin De Bruyne que no para de ganarse la mirada, los focos, los flashes de todo el público y la prensa. Hoy nos preguntamos qué tipo de partido nos dejará. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Walker. ¡Botapó en el fondo! La puede levantar al medio. El centro que me ha pasado. Joaquín cielo. Y ahí va avanzando nomás. Fácilmente se limpia del contrario. ¡La volea! ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Y el empate sigue en el marcador el equipo de Pep que no puede marcar la diferencia. ¡Botapó en el fondo! Deciden jugar así el tiro de esquina. Ha interceptado bien este jugador. Jack Grealish. Mantiene la pelota y se acerca. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Rodrigo. ¡Botapó en el fondo! 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 marcador igualado con todo esto la intensidad en aumento han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota guarda que se viene una clara con este pase pelota desviada se viene en tiro de esquina córner al corazón del área un centro que no genera problema alguno le han dicho al arquero quienes son sus compañeros van dos encimando le quieren sacar el balón a ver como lo resuelve Rodrigo Rodrigo en el balón Jack Grealish Joe Concilo justo les ha quedado la pelota rápida transición al ataque Rodrigo ahí está y se adelanta han estado ahí nomás le pega gol es significativo el primer del partido ha caído hoy festeja en la grada la verdad que la atacada del arquero fue muy buena Fernando eh porque la repetición lo demuestra pero con tanta mala suerte que no la retiene a la pelota da rebote y esta que termina el gol me parece que Guardiola va a tener que reaccionar porque su equipo no va ni para adelante ni para atrás apenas uno a cero el partido nos vamos al descanso en esta primera parte hoy nos está ofreciendo bastante poco Mario este tiene mucha moral tiene mucho amor propio pero hoy le ha sobrepasado todo esto no ha encontrado los espacios la defensa ha estado mejor que él así que cambio por favor entrenador cámbialo se viene el segundo tiempo por ahora es derrota del City Jack Grealish Bernardo Silva este es Joao Cancelo ahí está el City tocando la pelota no la prestan quieren convertir le faltó poco para cerrarla ahí estaba era una gran jugada ojo que este tiene potencial el córner que llega al área se termina el peligro con esto James Rafinha tremendo el bloqueo esta pelota entraba el arquero estado gigantesco Jack Grealish se viene acercando ojo que hay chance por el medio este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano Sterling la pelota que se encuentra con Rodri Phil Foley Phil Foley al balón rechaza el balón que queda tiempo para igualar el partido no lo voy a negar pero que otra vez el arco le dijo señores esa pelota no entra es verdad ha cortado una jugada peligrosa ha cortado una jugada peligrosa y el local no consigue dominar la pelota hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen y esto vaya que la han aprovechado se aleja el peligro del área han rechazado el balón quedan 15 minutos en este partido sigue vivo el ataque para estos jugadores se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate ahí va a tener el empate gol se tiene empatado no más la alegría es incontenible mira Pep como festeja con sus jugadores y cuando a vos te regalan esos rebotes los tenés que aprovechar muy mala la posición del arquero y el delantero fenomenal aprovechó la oportunidad y adentro se viene un cambio en este equipo hay tablas en el marcador uno para cada uno en 10 minutos se termina todo y ahí van puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido se ve el zapatazo excelente como tapa bueno esa si tiene el centro Rofiña ¿será que se viene el gol ahora? hay que conectar bien ahí pero continúa la jugada se mantiene el empate gracias a este formidable arquero hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando atento es que es momento de realizar un cambio llueve el córner al centro del área ley de la ventaja siga, siga lo felicito se le fue el balón no más están armando la jugada que puede darle la victoria prepara el cañonoso al palo se fue y con elegancia revienta la pelota así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos y el partido empatado la jugada la jugada de la jugada y el partido la jugada Gracias.